Y el día de hoy tengo cita con una fan. Neta, me encanta tu vestido. ¿Dónde lo compraste? En tu cabello. Ay, está súper secón. ¿Qué eres? ¿Por qué no tienes novio? No sé, tengo muy malas experiencias con los hombres. Prefiero mil veces la compañía de una mujer. Cuánto incomoda que toques, que está súper mea suavecita tu piel. Ay, no, gracias. Ya, porque me estás chiveando, ¿eh? No está lejos. Huele delicioso, ¿verdad? Ah, más lo que me ha sucedido es estar súper mea enamorada de ti. ¿Qué? ¿En serio? Sí, o sea, Neta, no quiero que te ofendas, pero no es como lo que yo estoy buscando. Yo estoy más, es como de amiga, salir, tener un ambiente como, no sé, comprar ropa juntas, arreglar unas uñas juntas, o sea... ¿Cómo? ¿Me estás batiendo? O sea, no soy tu estilo, tu gusto, estoy fea. No, 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 no. ¿Qué onda, chicos? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Amy Díaz, les mando muchísimo amor. Y el día de hoy tengo cita con una fan. En realidad, esta chava siempre ha sido muy amable. Cada que subo un video me etiqueta, cada que subo un video está comentando. Y siempre está al pendiente de todo lo que yo hago en mi proyecto. Entonces, una manera de agradecerle, le invité a comer. Y, pues, vamos a ver cómo se comporta, vamos a ver cómo reacciona. La vez pasada un chavo me llegó con flores, así que vamos a ver cómo se comporta esta chica. Y yo se los presento a ustedes, así que acompañenme a ver cómo me va. Hola, Alondra, ¿verdad? Sí. ¡Qué guapa! Gracias, Ay, igualmente. Ay, me encanta tu vestida, está bien padre el color. Siéntate, donde quieras, hay mucho espacio. Cuéntame, ¿cómo estás? Bien, bien, pues, estaba esperando. Pedí una limonada. No sé si quieres tomar algo. Igual ahorita le digo al muchacho que venga. Oye, si eres súper bonita la persona. Ay, mamá. Ay, qué bella. No, tú estás mal, ya porque me voy a chivear, ¿eh? Entre mujeres siempre me chilean. Sí, me acuerdo que me comentaste que sigues mi proyecto desde como que empecé. Y, pues, se siente padre, ¿no?, que otra mujer te reconozca. Porque, por lo general, siempre hay como que mucha riña. Pues, muchas gracias por apreciar el trabajo, por querer conocerme. Que te invité a comer, es como una muestra de agradecimiento, ¿no? Ay, yo encantada de mirarte. Más de serpita. ¿Puedo sentar contigo? Sí, claro, aquí hay muchas bancas, no pasa nada. No traías bolsa, ¿no? No, de hecho, de venir a pesos la olvidé. Ay, no te preocupes. Como quiera, pues, si bien necesitas un Uber o algo. Muchas gracias. ¿Quieres algo de tomar? Sí, me traes una igual, por favor. Gracias. Gracias. Igual, si quieres, toma esta y ya ahorita que traiga el chavo la otra. Qué linda, gracias. Ay, no, para nada, estoy para servirte. Ya vi, platícame de ti, estoy súper malinteresada en saber por qué. Pues, mira, no tengo novio, no tengo hijos, nunca he estado casada, vivo sola en mi depa, tengo dos perritos y casi siempre estoy trabajando. ¿En serio estás sola en tu depa? Sí. Guau, qué bien, interesante, ¿no? ¿Tienes novio o hijo? No, 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 no tengo novio. Ah, pues, ay, chacalas. Que vivo en las solteras. Dime, ¿qué te pasó en tu pierna? Ay, me caí en la playa. Y de hecho me corté la mano también. Sí, cuando caí, reboté y aquí cayó el dolor. Muy bueno. Todo gracias de verdad. Gracias del oficio. Sí. Neta, me encanta tu vestido, ¿dónde lo compraste? Sí, gracias, la verdad no recuerdo, me lo regalaron y a mí tu cabello. Ay, estás súper seco. ¿Cómo eres? No, tú eres una linda. ¿Bibes con tus papis? ¿Bibes sola? No, también vivo sola. Sí. Gracias. ¿Por qué no tienes novio? Pues, por muchas cosas, o sea, son como, no sé, tengo muy malas experiencias con los hombres, no sé. Dime a mí. De verdad, este, prefiero a mí me hacen la compañía de una mujer, no sé, se me hace más. Sí, verdad, como que respirar un ratito, dar tu tiempo porque a mí me rompieron el corazón hace poquito, todavía lo lloro, estoy en proceso de luto. ¿La recuperación? Sí, entonces ahorita es como de que no tengo ningún interés en salir con ningún muchacho ahorita. Ay, pues, súper bien, hay que salir juntas, yo creo que compartimos ahorita por nuestra situación y todo. Nos comprendemos, ¿verdad? Creo que tenemos un chorro de traumas en común. Sí, y conocernos, ¿no? No, ya creo que sí, yo siempre estaba encantada de salir, pues, o sea, de conocer a las personitas que me hablan por Instagram y, pues, encantada de tener una amiga nueva, ¿no? ¿No tienes mascotas? No, fíjate que no. De hecho, seguido las traigo a caminar por aquí y si un día andas por acá, igual te he visto y... Claro que sí. Y para vernos algún otro... Tienes calor, ¿no? Sí, tienes calor. ¿Tienes calor? Pues, más o menos, ¿quieres tomar la limonada? Sí, la verdad que sí, estoy haciendo mucho calor, de verdad, niña. Estoy súper emocionada de conocerte. O sea, de verdad. Sí, te lateo como un poquito fuerte el corazón. Y estás sudando, estás nerviosa. Sí, estoy súper, súper emocionada. Pero tiene las manos frías. A ver, ya. Por cierto, ¿dónde compraste esos aretes? Me encantan. Creo que los compré en una boutique que está aquí por la placita de aquí. No está lejos. Huele delicioso, de verdad. Qué rico. ¿Qué perfume es? Es un perfume, es un body y lo compré en Sasha. Sí, lo compré en Miriam. Y neta, me encanta. Está súper barato, como quiera. Me cuesta como 60 pesos. Nada que ver. A ver, déjame olerlo. Qué rico, en serio. Sí, pues cuando quieras. De hecho, no lo traigo en la maleta, pero cuando... Ay, no te incomoda que toques. Es que está súper mega suavecita tu piel. Ay, gracias, no, y ni me he depilado. En serio, ay, no. Padre que te quiera. Ay, no, gracias. Ya, porque me estás chiveando, ¿eh? Es en serio, es que estás hermosa. Creo que me pone más nerviosa que me chule una mujer a que me chule un hombre. No estoy como muy acostumbrada, la verdad. ¿Te incomoda? O sea, que me chule... O sea, si te incomoda, dime, o sea, pero pues... Pues no sé, o sea... Cualquiera va a admirar tu belleza, en serio. Pues tú también estás bien guapa. ¿De verdad? Todas las mujeres son bonitas, todas las mujeres son preciosas. Y luego tú pues con ese vestido estás preciosana, qué ver. No sé, me estás haciendo pensar muchas cosas. ¿Cómo qué? No sé, pero gracias por decirme. No, de verdad, estás muy bonita, honestamente. No sé por qué no tienes novia, porque estás muy chula. Mejor cuéntame qué fue lo peor que te hizo tu ex, ¿sabes? Ay, pues mira. ¿Qué es lo más loco que te ha hecho? Lo más loco, más loco que me ha sucedido, es estar súper enamorada de ti. ¿Qué? ¿En serio? No, o sea, yo estoy de acuerdo como que... Sorry que me rían, ¿no? Estoy de acuerdo como que, pues no sé, te puede gustar mi trabajo, mis videos... No, o sea, tú, me gustas tú. Estás tú, tú, tu persona, con todo tú. Pero, no, 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 o sea... Sí, o sea, de verdad, atrévete. ¿Qué tiene? Pero, ¿cómo que atrévete? O sea, como... ¿A qué o qué? Me gustas, me encantas. O sea, quisiera conocerte más a fondo, o sea, conocer más que sí. No, sí, ya te entendí. Ya te entendí perfecto. O sea, en lo personal, o sea, no te vayas a ofender, pero no estoy como interesada en ese tipo de amistad. ¿Pero cómo sabes si nunca has tenido una experiencia así, nunca has sabido lo que es interactuar con una mujer, salir, tener otro tipo de comunicación, o sea? O sea, es que no me llama la atención. O sea, no es como que esté cerrada y decir, ay, sí, vente, vamos a ver qué pasa porque no te quiero ni lastimar a ti o a quien sea. Sí, o sea, neta, no quiero que te ofendas, pero no es como lo que yo estoy buscando. Yo estoy más, es como de amiga, salir, tener un ambiente como, no sé, comprar ropa juntas, arreglar las uñas juntas, o sea... A ver, ¿cómo? ¿Me estás batiendo? O sea, no soy tu estilo, tu gusto, estoy fea. No, 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 ya te dije mil veces que estás bien preciosa. O sea, fui muy directa contigo. No, yo te agradezco tu honestidad, de neta, estás súper cool, pero no, es como, o sea, no estoy buscando una relación con una chava. O sea, yo quiero darle seguimiento a Cita Con... O sea, yo creí que sabías de lo que yo venía contigo. No, yo no sabía. ¿En serio? No, pues yo, ¿cómo voy a saber? O sea, que, o sea, no te enojes, neta, no te quiero faltar respeto, no, todo lo estás haciendo de buen plan. Pues sí estás haciendo súper mal plan, o sea, yo estoy muy delicada y sincera en decirte las cosas, o sea... Sí eres, o sea, neta, no te enojes ni nada, este... O sea, ahora tú súper fan, número uno, tu seguidor, todo, encantado, todo, todo, todo. Pero, pues, o sea, ¿qué quieres que yo haga? O sea, no es mi obligación como de, ay, sí, vente para acá, chiquita. Yo, pues, no me gustan las niñas, o sea, yo quiero niñas, pero de amigas, no de novias. O sea, lo voy a tomar como que un no retulo, así, de plano. O sea, vine hasta acá a conocerte, a platicar contigo para que, sabes que no, bye, así. O sea, qué grosera de tu parte, qué grosería, de verdad. Pero cómo, o sea, no... Súper mal, o sea... Te lo estoy diciéndome en plan, neta, no te enojes, si quieres te pongo la lube, o pide algo de comer, yo te invito, neta, pero, o sea... Pero una súper mala experiencia contigo, de lo peor, en serio, fui súper buena onda contigo, pero, o sea, eso no te da derecho a decirme, casi, casi, como que no te gusto, como que estoy fea, como que no te agrado. No estés fea, nada que ver, neta, no, eres súper amable, eres súper linda, simplemente no estoy interesada en ese tipo de relación. Si quieres una amistad abierta, claro que sí, yo te la ofrezco por todos los años de vida. Mira, ¿sabes qué? Mejor voy a pasar a retirarme. No sé, tienes una mente súper mega cerrada, o sea, fíjate en qué nivel estamos, en quién estamos, para que no veas la realidad de las cosas. O sea, ¿sabes qué? Por, bye. ¿Sabes en serio? Sí, o sea... No, pues, si te quieres retirar, no te voy a detener, pero no quiero decir que mi mente sea cerrada, simplemente porque mis gustos no son los mismos a los tuyos. Ya sabes, desde un principio sabía tus intenciones. No tenía idea. Reacciones de esta manera, o sea, no, que me hace una grosería de tu parte, por favor, paso a retirarme, en serio, en serio. Pues, ¿qué te digo, amiga? ¿Segura que no quieres que te pida uno a ver? Ay, ¿qué pedo? Chicos, estoy un poquito confundida, realmente no sé cómo que acaba de pasar. No sé si tengo una muy mala experiencia con los fans, o no sé qué onda, si doy una imagen incorrecta. Eso de querer ofrecer propuestas indecorosas, está bien, ¿no? Todo el mundo tiene derecho a decir lo que siente, pero si la persona no te corresponde, o si no tiene los mismos gustos que tú, o si piensa diferente a ti, no te da el derecho de hacerlo sentir mal. Se respeta, todo es válido, no hay una distinción de géneros. Simplemente no podemos esperar gustarle a todo el mundo, ni que todo el mundo nos agrada a nosotros. Eso yo creo que es completamente normal. Si a ustedes les ha pasado que alguien de su mismo sexo les ofrezca ese tipo de propuestas, háganmelo saber, yo estoy súper interesada en leerlos. Y por favor, síganme en todas mis redes sociales y activen sus notificaciones de Instagram, Facebook y YouTube, como en Mi Ideas Oficial. También síganos en Somos EDC, porque hay un chorro de videos y contenido que seguramente no has visto. Chicos, esto fue todo por hoy. Yo los quiero mucho, pórtense bien, respeten a los demás y sean felices. ¡Gracias!